Hoy empezamos una serie de lecciones que van a ser solamente los días sábado, abriendo este paréntesis en la cartilla que estamos estudiando. Para mí este es un tema fascinante, siempre lo ha sido. Y eso a mí personalmente me ha llevado a tener un aprecio al máximo por la Escritura, por la Palabra de Dios. Y sobre todo, ¿cómo Dios se valió de todo esto para que hoy en día nosotros tengamos su Palabra en nuestro idioma? El propósito es de que pueda generar también en ustedes, mis hermanos, ese mismo interés y respeto por la Palabra escrita. Como decía hace un momento, habrán hermanos y personas que no aprecian el esfuerzo de cómo es que nos llegó la Biblia. ¿Cómo la Biblia nos ha sido transmitida? Es una historia de aventuras y de devoción. Es una historia de trabajo y de fe de quienes a veces, a costa de mucho, pasaron de generación a generación el mensaje de salvación. La Biblia no entró a la existencia repentinamente, ni ha sido preservada durante años por pura casualidad. La Biblia en sí es una maravilla. Viviendo nosotros en días en que los libros escriben e imprimen por miles, a veces, a veces pasamos por alto el drama fascinante que encierra nuestra Biblia. ¿Cómo y cuándo tuvieron su origen los libros de nuestra Biblia? ¿En qué sentido estos libros son diferentes de otros libros? Esas son algunas de las preguntas que surgen en la mente de cada estudiante de la Biblia. Y las respuestas a estas preguntas componen una historia que abarca miles de años y nos lleva a varias regiones del mundo y a los corazones de cantidad de gente anónima cuyo primer amor fue la palabra de Dios. El punto de partida de nuestra Biblia es precedido y determinado por otra historia. La historia de libros antiguos y de la Escritura. Es necesario conocer esta historia, pues la Biblia está formada por documentos que no solo fueron escritos hace mucho, sino que han sido transmitidos y preservados mediante la Escritura. Entonces, conocer algo de la Escritura primitiva y del origen de los libros antiguos nos provee una base interesante para la historia de la Biblia. Y al mismo tiempo contribuye inmensurablemente a la comprensión de las situaciones de la vida en la cual la palabra de Dios tuvo su nacimiento. Así, toda la historia de la Biblia está condicionada por dos aspectos. El primero, la historia de la Escritura. Y segundo, la historia de los materiales usados para la fabricación de los libros antiguos. Nuestra Biblia es un libro muy antiguo, pero de ningún modo el más antiguo del mundo. Descubrimientos hechos durante el siglo XIX muestran que la Escritura era un arte bien definido. En muchos países antes de los comienzos de la nación hebrea, en la tierra de Palestina. Los ejemplos que conocemos de las primeras Escrituras nos llevan a la antigua tierra de Egipto, donde se han encontrado inscripciones que datan desde 4.000, 5.000 años antes de Cristo. En Babilonia, las inscripciones existen desde el rey Sargón I, quien vivió alrededor del año 2530 a.C. Y las escrituras de los sumerios de esta zona datan desde antes. En la propia Palestina, cartas escritas por gobernadores de otras ciudades datan desde el año 1500 a.C. Estas informaciones tienen detalles importantes, tienen muchos detalles sobre el origen de la Biblia. Pues, al principio, los críticos de la Biblia sostenían que la Escritura era desconocida en los días de Moisés. Recordemos que Moisés vivió 1500 años antes de Cristo. Y estos críticos que sostenían que la Escritura era desconocida en los días de Moisés y que, por lo tanto, Moisés no pudo haber sido el autor de los primeros cinco libros de la Biblia. Y sabemos hoy día que la Escritura era una práctica generalizada varios siglos antes de Moisés, lo que significa que ya no se puede aceptar que fuera imposible que Moisés hubiera escrito los libros que se le atribuyen. Los primeros cinco libros de la Biblia. Los antiguos palestinos y los de países adyacentes adoptaron muchas clases de materiales para el propósito de la Escritura. Lo que vamos a ver a continuación, mis hermanos, es lo relativo a la Escritura primitiva y a los materiales usados para escribir. La Biblia, la Biblia misma, menciona algunos de estos materiales. El primero, piedras. En casi todas las regiones, el material primitivo sobre el que se ha encontrado Escritura es la piedra. Las primeras inscripciones en Egipto y en Babilonia fueron sobre piedra. También sobre la piedra están las inscripciones más antiguas conocidas de Palestina, como la que ustedes están observando en pantalla, la piedra Moabita. También la inscripción de Sioam. Esto concuerda notablemente con la narración bíblica, pues el primer material para Escritura mencionado en la Biblia es la piedra. Los diez mandamientos, como casi todos saben, fueron escritos primero sobre piedra. Éxodo 31, Éxodo 34 nos habla de ello. Otro material mencionado en la Escritura para escribir el barro. En los países de Asiria y de Babilonia, el material de Escritura predominante era el barro. En esa zona se han desenterrado enormes bibliotecas de tablas de barro, como las que ustedes están observando ahí en la imagen. Obviamente, las tablas se escribían cuando estaban blandas y luego se dejaban secar. Este material de barro es el que se menciona en Ezequiel capítulo 4, verso 1, cuando al profeta se le ordena diseñar un plano de Jerusalén sobre el adobe, el adobe de barro. Dice el versículo, tú, hijo de hombre, tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Ese era el segundo material, el barro. Tercer material, la madera. Las tablas de madera se usaban muy generalmente por los antiguos para la Escritura. En Isaías 30, versículo 8, son mencionadas las tablas. Dice el texto, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos. Y en Habacuc, capítulo 2, verso 2, dice, Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que le hiere en ella. Tres materiales llevamos hasta aquí. El primero, la piedra. El segundo, el barro. El tercero, la madera. Cuarto material, el cuero. Por cientos de años, los cueros o pieles de animales tuvieron un papel importante en la historia de la Biblia. No se especifica el cuero en el Antiguo Testamento, pero es, sin duda, el material principal usado por los hebreos con propósitos literarios. Valga concluir entonces que las escrituras del Antiguo Testamento se copiaban por lo general en cueros preparados cuando en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros mayormente los pergaminos. Cuando Pablo le pide que le traiga los pergaminos es probable que se esté refiriendo a las porciones del Antiguo Testamento. Quinto material, el papiro. El papiro juega el importante papel que juega el cuero en el Antiguo Testamento lo juega el papiro en el Nuevo Testamento. El papiro era el material de escritura más importante que pudo ser encontrado en la Antigüedad y su uso fue tan difundido que es prácticamente seguro que las letras originales del Nuevo Testamento fueron escritas en hojas de papiro. La planta de papiro originalmente crecía en abundancia en las márgenes del río Nilo y debido a esto tuvo su temprano comienzo en Egipto como material de escritura que data desde el año 3500 antes de Cristo. La popularidad del papiro se extendió desde Egipto a los países aledaños. y su uso fue tan difundido que llegó a ser el elemento universal para la concepción de libros en Grecia y en Roma. En un momentico quiero compartirles un video sobre la producción cómo se elaboran las láminas de papiro cómo era el proceso para que se convirtiera en un tipo de papel sobre el cual se podía escribir. Presten atención entonces a este video hermanos. El papel papiro que ahora es un recuerdo imprescindible para cualquiera que viaje a Egipto fue un gran regalo de los antiguos egipcios a la civilización humana ya que había facilitado mucho la escritura y por tanto el registro de la historia. En la gobernación Sharquillá a 100 kilómetros de la ciudad capital de El Cairo un pequeño pueblo llamado Karamous es conocido por la fabricación de papiros y es el único lugar en Egipto donde las plantas de papiro crecen a gran escala. Plantamos los jóvenes árboles de papiro en agua. Después de que crecen cortamos los tallos y comenzamos a hacer el papel papiro. Nuestro pueblo es el único lugar en el mundo que se dedica a hacer este tipo de papel. El proceso de fabricación comienza con la recolección de los tallos los cuales se cortan en finas tiras que se remojan en agua con materiales químicos. Después de tejer las tiras en dos capas y comprimirlas juntas el papel va tomando su forma. El proceso final consiste en secar el papel a la luz del sol para endurecerlo. Esta técnica de fabricación ha atraído a clientes internacionales que llegan al pueblo específicamente a comprar este tipo de papel. Con información de la oficina en el Cairo Egipto Noticias 5 Bueno hermanos aquí pueden entonces ustedes con este pequeño corto video pues tener más o menos una idea de cómo era que se fabricaba la hoja de papiro. Los rollos de papiro fueron los libros de antes hasta el siglo primero o segundo después de Cristo. Yo creo que casi todos nosotros hemos oído hablar de los rollos de papiro pero ¿a qué se parecían? ¿Cómo se usaban? En la imagen ustedes están observando dos rollos de papiro los rollos de papiro variaban de tamaño pero el rollo más corriente era de nueve metros de largo y tenía una altura entre veintitrés o veinticinco centímetros y generalmente se usaba un solo lado para escribir aunque algunas veces se escribía por ambos lados del rollo. Recordemos por ejemplo en Apocalipsis 5 cuando se habla del rollo con los siete sellos dice el texto y vi en la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera. Normalmente se utilizaba una sola cara pero algunas veces como vemos aquí en el texto que estamos leyendo algún escriba podía usar ambos lados del rollo. con frecuencia el borde interno del rollo a veces ambos bordes se unían a un rodillo de madera para facilitar el enrollo y el desenrollo del pergamino. Ustedes ven ahí en la imagen el pergamino que está en el centro que tiene el rodillo de madera en ambos extremos para facilitar el enrollar y el desenrollar. Y el título de la obra se indicaba poniendo en la parte de afuera del rodillo una tira de papiro con el nombre apropiado. Y a menudo ese rollo se guardaba en una funda protectora dentro de una caja de madera. alrededor del siglo primero o segundo de la era cristiana el rollo de papiro comenzó a dar lugar a lo que conocemos como códice de papiro. Acabamos de ver el rollo de papiro. Pero siglos después y como dije alrededor del primer siglo o segundo de la era cristiana se da lugar ya no al rollo sino al códice de papiro. Un códice de papiro manuscrito es simplemente lo que hoy conocemos como libro. Hablar de un códice es hablar de un libro. En otras palabras no mucho después del nacimiento de Cristo los hombres comenzaron a poner las hojas de papiro en forma del libro en lugar de juntarlas lado a lado para hacer un rollo. El códice o la forma del libro tenía distintas ventajas sobre el rollo. Podía ser llevado y usado para consulta rápida y podía tener más escritura que un rollo de tamaño mediano. Por esta razón los cristianos primitivos preferían la forma de códice en vez de rollo para copiar y hacer circularse las escrituras del Nuevo Testamento. En la forma de códice de papiro era más fácil encontrar el texto que uno buscaba mientras que en un rollo imagínense cuánto había que desenrollar para poder encontrar la porción donde estaba la sección que uno quería leer. Entonces era mucho más práctico el códice de papiro. El sexto material usado en la confección de los libros antiguos es la vitela o pergamino. La vitela se hizo conocida como material de escritura debido a los esfuerzos de este rey el rey de Pérgamo Eumenes II en Asia Menor. Eumenes el rey de Pérgamo estaba empeñado en formar su biblioteca de categoría mundial pero el rey de Egipto trató de detener el esfuerzo de Eumenes dejando de proveerle papiro de Egipto y la única alternativa que le quedó a Eumenes fue procurarse su propio material de escritura lo que hizo perfeccionando un mejorado proceso de tratamiento de pieles. El resultado de esta mejoría se conoce como vitela o pergamino. Hablando de Pérgamo la ciudad era importante ya que servía como capital oficial de Asia menor y en el año 190 antes de Cristo con la ayuda romana los habitantes de Pérgamo expulsaron de la ciudad a Antiocho tercero rey de Siria. A su muerte en el año 133 antes de Cristo el rey Atalo tercero legó Pérgamo y todo su reino a los romanos. Pérgamo se convirtió en la ciudad real de Asia y fue la capital política de la provincia durante más de dos siglos. Hermosos edificios estatales adornan la Acrópolis de Pérgamo una ciudad que contaba con una biblioteca de 200.000 volúmenes la más grande fuera de Alejandría en Egipto. La ciudad Pérgamo dio su nombre al Pergamino un material de escritura hecho en pieles de varios animales y desarrollado por los pergaminenses cuando ya no pudieron obtener papiros de Egipto. El señor Barclay en su comentario del libro del Apocalipsis hablando de Pérgamo comenta lo siguiente es interesante advertir que la palabra pergamino se deriva de Pérgamo en el mundo antiguo se llamaba la hoja pergamina nombre que tiene una historia interesante durante durante muchos siglos los antiguos rollos los antepasados de los libros los papiros se escribían en papiros hojas hechas de la médula de unos juncos grandes que crecían en las orillas del Nilo se extraía la médula se cortaban en tiras se prensaba y suavizaba y así obtenía un producto parecido el papel de estraza que era lo que se usaba universalmente para escribir como vimos hace un momento en el video que les compartí en el siglo tercero antes de Cristo un rey de Pérgamo llamado Eumenes estaba muy interesado en hacer la biblioteca realmente extraordinaria con este fin persuadió a Aristófanes de Bizancio que era el bibliotecario de Alejandría en Egipto para que se viniera la de Pérgamo Tolomeo de Egipto furioso metió rápidamente en la cárcel a Aristófanes y sometió a embargo las exportaciones de papiros a Pérgamo ante esa situación los eruditos de Pérgamo inventaron el pergamino o vitela que se hace de piel de animales especialmente de oveja y cabra suavizada y pulimentada de hecho el pergamino es muy superior al papiro para conservar la escritura y aunque no inmediatamente llegó por último a desplazar al papiro ahora se nombra como vitela y pergamino indistintamente a todas las pieles de animales preparadas especialmente para la escritura así como vimos el video con respecto a cómo se fabricaban los papiros veamos entonces en el video que sigue a continuación cómo era la elaboración de la vitela o pergamino para poder escribir sobre ella en el el párchment maker then scraped away the hair and any remaining flesh after this the skin was soaked in fresh water to remove the lime and then stretched tightly on a frame a special rounded knife was used to scrape the hide to the desired thickness the process of scraping continued over the course of several days during this time the parchment maker continually tightened the tension on the stretching frame while the skin dried the result was parchment a smooth and durable material that could last over a thousand years before parchment could be written on it had to be specially prepared first the parchment was rubbed with pumice powder to roughen the surface and then dusted with a sticky powder these steps made the surface receptive to inks and colors the whole finished skin was then cut down to the size of the pages needed for a particular book a big manuscript was assembled from sheets almost as large as a single skin for smaller books the skin was cut into two or more pieces the parchment sheets were folded and nested to make gatherings usually of 16 or 20 pages the vibrant illuminations in a medieval manuscript often overshadow the words on the page yet the writing of the script was as important as the painting of the images the tools of a scribe the person who copied the text onto the page were simple pens called quills were made from the feathers of a bird which were soaked in water dried and hardened with heated sand and scribe carved the quill to a rough point cut a slit to draw ink down then trimmed the point to the proper width the shape of the quill point varied with the style of lettering being copied scribes made ink from a variety of materials gall nuts growths found on oak trees were often used to create a dark black ink black ink was also made by dissolving a common carbon substance the resulting ink was called lamp black before the scribe began writing he ruled the parchment using a straight edge medieval scribes and their patrons prized a regular and elegant script if a scribe made an error he would scratch it out with a pen knife because the page was made from parchment which was very resilient it could stand many erasures of this type an illuminator decorated the pages of a manuscript using paint and precious metals he began only after a scribe had finished copying the text the illuminator first sketched his design then added details such as the features of a figure or the interlacing of a decorated initial thin sheets of precious metals like gold leaf were always applied first the illuminator put down a base coat consisting of either a plaster like substance called gesso or a gum as shown here once the gum base dried the moisture in the illuminator's breath was enough to make the small piece of gold leaf stick to the page then the illuminator brushed away the excess and polished the gold leaf after applying the gold leaf the illuminator painted his design each color was made from a vegetable dye or a mineral substance ground up and dissolved in liquid the illuminator applied the paler shades first then the darker tones once the illuminator applied black outlines and delicate white highlights to the figures and vines the illumination was finished after the scribes and illuminators had finished writing and decorating the parchment pages the manuscript was bound groups of folded sheets of parchment called gatherings were sewn together with strong linen thread onto flexible supports such as these narrow leather thongs next the binder attached to end bands which secured the top and bottom ends of the pages in the spine of the book the binder then laced the leather thongs along the spine through channels and tunnels which had been carved into wood boards these boards were the covers of the manuscript the thongs could be held in place by wood pegs or iron nails the volume was then covered usually with leather without pressure from the covers to keep the leaves flat parchment expanded and contracted with changes in temperature and humidity pressure was applied by the addition of clasps or straps which held the book closed the binding of a manuscript could be decorated with any one of a variety of materials a manuscript might be covered with leather stamped or tooled with gold or covered with silks or velvets the most elaborate bindings received sculpted decoration made from precious metals the materials of the binding depended on the wealth of the patron the type of manuscript and its intended use well hermanos como ustedes acaban de ver en el video la traducción estaba ahí en las líneas así que los que hayan estado viendo en celular pues me disculparán pero los que hayan visto en pantalla de computador pues habrán podido leer más fácilmente lo que se estaba diciendo aquí entonces conocer algo de la bitela o del pergamino y su lugar en la historia de la escritura es muy importante porque este fue el material usado durante más de mil años para hacer copias del Nuevo Testamento el material de escritura más importante en el Antiguo Testamento fueron el cuero y las pieles y en la época en que se escribió el Nuevo Testamento el papiro era de uso general pero al poco tiempo el códice de papiro sustituyó al rollo del papiro lo cual era exactamente adecuado para los propósitos cristianos pero alrededor del siglo cuarto la vitela o pergamino desplazó al papiro y así las copias manuscritas del Nuevo Testamento en los siglos siguientes tomaron la forma de códice de vitela así es como la gran mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento se conservan o inscritos en el hermoso y durable material de vitela los quiero indicar hermanos para la próxima lección la número dos el próximo sábado y con esto concluimos la primera de días